¡Suscríbete al canal! 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 ramitas, y plantamos los vástacos estos necesito como 10 ramitas, ¿no? mira que hay ramitas esto esto me da bastantes ramitas dos los árboles también me dan ramitas pero me dan leños, tío, tengo que mover los leños y me da un poco de pereza vale, voy a coger esto ahí estamos, ahí vamos por aquí ¿no? están las uvas perfect ayer creo que mandé 30 doradas a la taberna me parece que mandé 30 30 botellas de vino de calidad dorada así que tengo que ir a recoger mi dinero porque necesito 12 monedas de oro tío, 12 que con el vino no es difícil, ¿eh? con el vino no es nada difícil porque se vende súper caro 10 botellas de vino de calidad dorada son 25 de plata por lo cual 20 son 50, tío mira, va a tirar ya los gusanos estos que me sobran voy a plantar el manzano y las vallitas lugar para el busto de vallas ponemos las vallas abajo y los manzanos arriba o lo hacemos intercalado ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos, gente? puedo hacer vallas, 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 vallas y manzanos a los lados si, ¿no? puede quedar bonito así manzano y manzano los manzanos a los lados y las vallas en el centro puede estar bien vale, queda bonito tengo que ir a ver al astrólogo para comprarle libros azules pero bueno voy a hacer primero lo de lo de las uvas que estaba plantando como un loco uvitas las estoy plantando con turba ¿vale? no estoy utilizando fertilizante aunque ya me ha quedado claro ¿me habéis dicho? lo de que el fertilizante dorado hace que me salgan más semillas de esto lo cual está bien pero me ha dado pereza farmear fertilizantes sin desastre, gente está el lúpulo también, ¿eh? el lúpulo me da un poco igual no quiero que te diga vale uh, me da para todo, creo sí estupendo uy, aquí no puse fertilizante ah, ya estaba puesto, ya estaba puesto esto lo tiramos esto lo dejamos aquí el lúpulo ya no hago me da mucha pereza la cerveza es muy barata, tío se vende como a 60 de cobre o algo así no sale, no sé no me sale rentable, tío y solo hace de 10 en 10 tendría que plantar un montón de lúpulo y tendría que estar recogiendo un montón de agua porque además es súper caro con agua mira, 50, ¿sabes? de agua tengo para ser 2 de mosto sí, tengo para ser 3 de mosto dorado por lo cual tengo para ser un vinito dorado chavales 20 más ahí está, perfecto esto lo voy a dejar aquí he hecho cajas de clavos ¿de acuerdo? necesito espérate bueno, las llevo yo, tío las llevo yo me las apaño soy un tío muy apañado porque había que vender 7 ¿os acordáis? había que vender 7 por lo cual ya lo he hecho he hecho también lo de las campanas esas bueno, las campanas no no son campanas la fama o algo de eso que te pedí el comerciante o el, bueno, el puesto este me las va a llevar así poquito a poco como me llevo los leños podría haber utilizado un zombie pero bueno de hecho se debería poner aquí un zombie hey, por he perdido una caja no la veo ahí está ok ya está todo aquí ¿cómo se llama? campaña de marketing ¿vale? hice todo esto puse algunos camastros y vendí 4 cajas pero como hay que vender 7 pues he hecho unas cuantas más 15 de plata cada cajita de esta 15 de plata cada cajita de esta chavales o sea, se vende muy bien aquí no hay nada porque ya las vendí antes vale, pues voy a ver al astrólogo ¿to que hablar con él? ¿hayo al astrólogo a encontrar la forma de ganarse el perdón? ah, vale, sí toca avanzar con Encantíaz que hemos visto ya que el astrólogo es el padre de la señora Encantíaz chavales y por cierto, alguien en los comentarios me dijo que Digus o Dignus o algo así con quien habló Cloto en el recuerdo es este ¿vale? que puede ser este y tiene toda la razón bueno, toda la razón no lo sé pero vamos que pinta pinta que es eso pero habrá que ver por qué se volvió loco y por qué se volvió el Dick este que está fumado ¿sabes? de la cabeza habrá que verlo en la historia vale, tú necesito esto y esto usar y usar eh, no, cancelar que quiero ir a la taberna ¿qué hacemos? a ver, un momento espérate eh, 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 eh ah, el casco legionario ahí va a ser pego el ritual esto ya lo tenemos hecho ¿vale? hay que esperar a que llegue el comerciante eso está hecho hay que ser aristócratas lo de la iglesia hay que avanzar en ello lleva una zanahoria una bruja y pide que la grande ah, tengo que hablar con el tío ese sugerí una cita con el constructor, ¿no? este no era el constructor el Cori Cori no era el constructor sí, ¿no? me hará tiempo de llegar antes que se haga de noche pero que creo que aquí hay dinero, ¿verdad? sí 80, tío madre mía ¿te imaginas sacar 12 de oro sin la taberna? bueno, yo lo hice en... en la serie bueno, serie en mi partida anterior o sea, en mi partida principal yo lo hice con clavos con las cajas de clavos tú no eres, ¿verdad? este no es el... este no es el tío tú me vendías cosas ¿qué me vendías tú? turbas y residuos agrícolas ¿dónde estaba? ah, estaba más a la izquierda ya me acuerdo y tú vendías leche y todo eso ok está por aquí arriba, ¿verdad? el tío este ahora saber que me va a pedir el pavo este para salir con... con cloto aquí está vale Corey, ¿quieres tener una cita con un bellezón? me encantaría no me jugues por mi edad sigo siendo fuerte y atractivo la cosa tiene truco ella fue una belleza hace mucho tiempo se trata de cloto ¡ostras! lo siento pero las ancianas locas no entran en mi radar vaya, es una pena pero no puedo culparlo puede que su hermano 3 sepa cómo hacer que Corey acepte vale, 3 es el de antes ¿no? el que estaba picando ahí me pica la nariz gente, perdón este es 3 ¿verdad? sí pedir ayuda con Corey qué alegre verte es algo importante 3 ¿cómo hago para conseguir que Corey haga algo que no quiere? ¿sabes qué me ha enseñado Corey? que un buen consejo cuesta un buen dinero joder 10 por un consejo ni hablar di la cloto lo de la negativa ¡hostias! ¿qué pasa? si me da la sem... la sem... ¿entristece o algo? un momento que tengo que vender el... tuve que haberle pagado gente tuve que haberle pagado pero yo que sé igual podía haberle... haberle convencido sin dinero no sé pensé que el juego me daría la opción de convencerle sin dinero pero voy a vender esto aunque no vale para nada venderlo porque unos 50 ya pues son dos putos duros ¿sabes? vamos a descansar viene el día el día de la misa let's go me van a dar un montón de fe me van a dar pero una barbaridad de fe ya veréis creo que tengo que poner zanahorias porque necesito zombies pero voy a poner 10 nada más ¿sabes lo que te digo? vayanme estas hamburguesas las voy a poner aquí para tenerlas ahí muertas de risa me las como porque creo que ya no ya no las voy a necesitar ok vamos a ir a ver a Cloto que en lo que llegamos creo que será de día así que worth y le decimos lo en la negativa tú ¿qué pasará? ¿qué pasará? diciéndole que no perderemos a mi vista con ella no creo hostia va a faltar un montón de tiempo a su casa no podemos entrar ¿verdad? no hay que esperar hay que esperar tío me pongo a reconectar champiñones fíjate lo que te digo ya está que me vienen bien para hacerlo las esencias vitales o algo de eso ahora es por aquí y la hierba del lipo también la podemos machacar bueno eh chapiñón ah no no hay que haber chapiñón ahí aquí arriba parece que hay uno aquí pero no puedo cogerlo ¿ves? este de aquí forma parte de la casa supongo tecnología gente tenemos 95 puntos eh amigo de las abejas saco más miel y tal pero va ¿me pillan los líquidos estos de embalsamar? sí maestro de alquimia ¿esto qué hace? has desarrollado una voz interior que te ayuda a medir los ingredientes producirás un reactivo más a partir de cualquier material por cierto ¿esto cómo se consigue? cirugía ah hasta hay que hacerlo también esto es necesario más adelante porque me lo pedirá el el ¿cómo se llama? el de la inquisición ¿vale? porque nos va a pedir sacar órganos oscuros así que creo que voy a pillar todo esto saco más reactivos de cualquier material pues bueno está bien tío en lugar de sacar uno igual sacamos dos es necesario de todas formas ya me pondré fuera de cámara un ratito cada noche me pongo a farmear puntos azules hago vallas pero a tutiplen me pongo a hacer vallas de piedra y las vallas de piedra te dan 5 haces 10 vallitas son 50 puntos ya del tirón ¿sabes? luego las rompes y recuperas parte de la piedra aquí inviernes creo que gastas 30 de piedra en hacer 10 vallas y luego recuperas 10 de piedra pues en total gastas 20 pero bueno tengo un buen un buen flujo de piedras tío porque tengo arriba a los dos picando piedra tengo dos picando mármol dos picando hierro y tengo dos zombies repartiendo pero creo que voy a ponerlo más voy a poner a un zombie más a repartir seguro porque teniendo 6 zombies picando igual me falta igual me falta algún repartidor bruja espabila hija pues no me han dado esto y no sé qué es el medión del cazador no sé muy bien lo que es o para o sea no sé para qué vale igual simplemente es un guiño ayer al de Rivia al que matamos en el episodio anterior que le tiramos la roca encima pero no sé para qué es por favor cloto sal hija que hay gente espera ahí está vale a Corey le encantó mi invitación ¿verdad? sí pero yo no tengo que recomendar salir con Corey cuando me acerqué a él vi que tenía runas malditas en su ropa roja sus ojos llameaban y su aliento parecía rugir era aterrador un espíritu infame debería haberlo sabido gracias a ti he podido esquivar un terrible asino gracias muchas gracias ahora permíteme que te agrande la zanahoria coño no tengo la zanahoria soy retrasado soy retrasado gente vale pero bueno yo pensé que iba a seguir la historia en plan de bueno ahora hace esto haz lo otro y la zanahoria engrandada engrandada la zanahoria se la enviamos a bueno engrandada ¿no? ¿se hizo así? engrandecida se la damos al al granjero ¿verdad? y ya creo que podemos entrar en su casa y cogeremos el el casco del legionario para seguir la historia tío son como 20 recuerdos creo llevo 3 habría estado bien que el medallón se pudiera poner donde los artefactos de la taberna pero no deja lo intenté vale y aquí voy a comprar otra receta de alquimia pintura blanca estupendo oye la zanahoria gigante ¿dónde está? bueno se la llevo igual ¿no? a ver lleva la zanahoria gigante no la tengo en el inventario ¿verdad? no la tengo en el inventario que raro ¿llegaremos? ¿nos dará tiempo a llegar? yo creo que sí ¿no? no está muy lejos tío me encantaría que siguieran sacando contenido de este juego os lo digo ¿eh? me encantaría que sacaran una expansión con la que poder ir a la ciudad eso estaría genial o simplemente que el mundo este fuera más grande porque vaya juegazo gente vaya juegazo se te pasan las horas jugando esto ¿eh? yo porque juego para vosotros y juego una vez al día y a veces un ratito por la noche me pongo a farmear cosas para mejorar el cementerio cuanto antes y avanzar las misiones pero vamos cuando yo jugaba solo con mi cuenta principal me tiraba un día entero jugando fácilmente los sábados por ejemplo en mis días libres me pasaba el día desde que me levantaba hasta por la noche jugando al graveyard keeper me ponía un stream en la otra pantalla ¿sabes? en la pantalla derecha en esta que estoy viendo me ponía un stream y en esta me ponía a jugar y estaba todo el puto día así ¡hey! ¿la zanahoria? ¿what? ¿está buguet? ¿what? ¿qué ha pasado? ¿se habrá bugueado? no me digas que la misión está bugueada llevarle la zanahoria gigante al granjero tú eres el granjero ¿no? o sea este es el granjero ya sea yo gente que no tenía nada en el inventario por favor no me digas que se ha bugueado a ver estoy pensando que igual me la dio o sea la soltó y no la cogí voy a ir a ver bueno pues si se ha bugueado estamos F estamos F si esto está buguet estamos jodidos no puede ser porque ahí se jodería la historia ya no puedo seguir avanzando en la historia de Stranger Things porque necesito el el casco necesito el casco para poder avanzar es que os lo dije que raro no está en mi inventario vamos a ver espero que no se meta en la casa porque si no me pego un tiro si no lo que haré vale es salir voy a salir de la partida volver a entrar aunque no recuerdo donde se guardó ah coño mírala claro cojones estaba detrás de ella joder tío me he puesto nerviosísimo me la he dejado ahí claro no la había visto yo pensé que estaba en el inventario pero claro tiene sentido que tenga que llevarla a hombros guau pues menos mal por un momento veis que estaba bugueada la misión ups lo tiro al suelo pues nada toca hostia que no he dado la misa mira mira que bonita mi iglesia con mis candelabras de pared y todo eso no no di la misa me olvidé me olvidé bueno no importa lo único que pierdo es fe pero quería la fe para levantar zombies pues voy a sacar las zanahorias ah no puedo se las ha llevado hablando pues que hago gente voy a pasar el día entonces que desastre tío vamos a esperar que pase el día ah que desastre soy un desastre ay tengo que recoger el vino abajo para que lo venda el camarero y puedo hacer un evento ya porque creo que tengo las estrellas necesarias ya para hacer un evento vale estupendo que guapa la zanahoria gigante además el juego es muy bonito o sea no nos parece que el juego es precioso o sea está muy bien hecho voy a dejar esto aquí voy a dejar 20 el juego es que me parece precioso chavales las cajas ya están las uvas no creo que estén todavía porque las planteé hace un par de días nada más ni han crecido todavía casi fertilizante van a tardar más me he quedado me he quedado sin compost de tanto de tanto tirarlo tío bueno pues cogeré el de el de las uvas cuando salga me quedé sin compost tío o sea sin residuos agrícolas que habrá pasado ahí una carreta que se ha caído al precipicio unos huesos hay muchos guiños en este juego igual en la historia nos cuentan eso mola mucho Stranger Things por eso a ver dale la zanahoria toma toma ¿alguna vez has visto una zanahoria como esta? llama zanahoria grande a eso las que cultivaba yo de joven eran mucho más grandes está bien entra vale ¿tú que me vendes? no quiero nada ¿no? primera vez que entro aquí ¿qué es lo que tiene que buscar? el el yelmo ¿no? le puedo robar ¿le robo gente? vale le voy a robar carabaza asada eso se lo dejo pero la comida se la robo los fertilizantes se los robo para mi lado ay no me dejas subir un poco feo ¿no? robarle así a la gente un poco feo robarle así a la gente venga vamos a poner esto en la cabello fiambre sí no coño no es el cabello fiambre me he olvidado el nombre es lo otro vamos a poner esto en el recuerdo para que nos manden a buscar más ah por cierto vi una misión lo de las montañas y eso el paso montañoso ese bueno ya lo haremos tengo que conseguir lo de aristócrata y la iglesia es fundamental la documentación aristócrata y avanzar con el comerciante me parecen fundamentales 750 pues déjalo ahí bueno ya lo cogí dos estrellas pues puedo no tengo la fe ni tengo folletos abajo abajo vale hay cerveza aquí todavía mira ah no el vino dale el casco si lo has logrado creo que es la primera persona que ese granjero deja entrar a su casa veamos las palomitas las palomitas chavales adelante marcha esto es el fuerte montañoso eh lol contacto conmigo muchachos final que izquierda marcha genial crezbolt crezbolt que me dice ese tío ladrick no estoy seguro joven este caso huele mal los orinales que les vaciamos a los sacerdotes si que huelen mal tío no te avergüenza eres un guerrero duro pero te quedas ahí parado como una estatua ahuyentando a los seguidores ebrios de las sacerdotisas ala yo he olvidado donde se pone el casco pero es la voluntad del dios antiguo joven entonces deja que nuestro terco dios antiguo vacíe los veniales de sus sacerdotes el mismo no lo necesitamos oradrick podemos conseguir comida y agua sin ayuda si o no lucius claro y quiero elegir a mi propia mujer has visto la vaga que eligió el para mi de todas formas nunca lo conseguiremos digas no digus nunca nos dará las llaves para el portal cierto tendrás que robárselas ¿robarla a mi padre? digus es su padre bueno solo es tu padre adoptivo es verdad padre adoptivo vale lo haremos todo sin ti le prometiste a cadenes que estaríamos juntos pero yo vale joven tu ganas cuenta conmigo alto atrás marcha franco derecho tenemos que robarle las llaves bueno él nosotros si me incluía en la misión tiene que robarle las llaves del portal a digus mira ese tal joven es un tío guay sabe lo que quiere no como otros gallinas mira que bien bueno tampoco te vi allí esta vez mmm el pelo de joven es maravilloso ¿podremos conseguir una peluca y un poco de pegamento? ahí muestra más calvo continuemos lo siguiente son unas ganzúas antiguas caramba pertenecen al molinero pedazo de gir inesperado bueno si es que es inesperado también tenemos un medallón de sacerdote y el viejo dick puede ayudarnos con eso dick ¿algo más? vale cresbolt tiene un artefacto la daga de legionario oh pero bueno cuantas cosas coge la daga vale cresbolt ha dicho cresbolt o sea el herrero digus y el molinero ahora voy a ver con cresbolt me da tiempo todavía ¿vale? para todas las cosas voy a tener que aumentar la amistad con cresbolt ¿verdad? para poder entrar en su casa seguro tomar presta de la daga antigua nunca me ha gustado lo que incordian los guardianes del cementerio intentaré ser breve ¿puedo tomar presta de tu daga antigua? por mi puedes quedarte la para siempre pero primero tienes que ayudarme últimamente el humor de oradric ha sido demasiado agradable vamos a fastidiárselo mucha gente visita la taberna de oradric solo para oír las canciones de la señorita encantías convéncela para que cante también en tu taberna y oradric se pondrá furioso ¿cómo me pedís, tío? ¿cómo? es que no paráis de pedir a ver vamos a hacer lo lo de dick antes de que se haga de noche y tiro piedra sobre el medallón sacerdote dick ¿dónde está tu medallón sacerdote? lo escondí del tiempo que todo lo estropea y lo envejece dick ¿puedo ofrecerte una buena suma por ese medallón? el dinero no está bueno las tartas sí sin embargo el tiempo también las estropea necesito alcohol sumergiré mis tartas en él para que se conserven bien eternamente ¿quién me puede traer algo de alcohol? ¿sierpe? o puedo intentar hacerlo yo mismo por favor pídeme cerveza ¿qué tengo? alcohol ¿cómo hacemos el alcohol? o sea ¿alcohol sin más? ¿cómo se hace eso? alcohol sin más ¿y qué me pedirá ahora el molinero? espera voy a intentar convencer a Encantíaz a ver antes de que se vaya ¿sigues aquí Encantíaz? vale estupendo lo siento cariño pero no puedo perder el tiempo charlando tienes que entender que mis ingresos dependen de la cantidad de canciones que canto eso es lo que quería hablarte podría contratarte para cantar en mi taberna pues supongo que podría reservarte alguna noche libre la primera actuación te costará 20 y si todo va bien aceptaré actuar gratis las siguientes veces venga querido mi voz es más valiosa de lo que puedes imaginar vale pues puedo hablar con Crespo antes de que se haga tarde 20 de plata joder ladrona ¿estás ahí? ¿estás ahí? estupendo no te vayas no te vayas no te vayas uff vale lo imaginaba ahora es que está muy molesto y eso es un buen camino aquí tienes mi daga por cierto tenía otra daga pero la perdí es carísima así que puedes buscarla en el bosque a ver la buscamos vamos a buscarla mira ahí se va tenemos la daga ¿no? daga regionario estupendo en el bosque busquémosla a ver para encontrarla tío y ahora encima de noche estará enterrada dios para encontrar algo aquí ¿no? yo no creo que esté metida aquí ¿y ese tío allí? estoy por comprar una espada de masco nada ¿y este tío aquí? ¿y este que es aquí? que raro estaba justo aquí se me quedó clavada en ese tocón ¿de qué hablas? la cosa es que decidí elegir a un sucesor según marca la traición solo el gitano más digno podrá quitar la daga del tocón encantado ayer encontré una daga justo aquí la clavé en ese tocón y leí un hechizo ¿y ahora ya no está? ¿había alguien aquí contigo ayer? cuatro gitanos el leñador ese ingeniero ¿cómo era? ¿cori? dios me estáis volviendo locos me estáis mandando de aquí para allá pero me encanta tío me encanta la interacción que hay en el juego ahora mismo con todos los personajes porque había muchos personajes que simplemente no valían para nada en el juego así hace alguna cosa te da una receta de comida y fuera pero ahora tienen un montón de interacción y eso mola y te ayuda a entender más pues el pasado de todos ellos vale, mi taberna fantástica maravillosa dame mi dinero ¿cuánto dinero tengo? uff, casi 6 de oro vale dale la daga al legionario el orden incorrecto de los artefactos puede desatar el apocalipsis me lo he devuelto oh, que hay que buscar las tres cosas a la vez hay que buscar las tres cosas al mismo tiempo bueno, pues espérate voy a dejar aquí arriba observando voy a dejar el casco legionario que bonito, ¿no? queda todo vale, pues ¿qué hacemos? primero tengo que hablar con Corey, ¿no? y con el de el molinero también vale, pues vamos a tirar piedra conservante mmm pa-pa-pam pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam oh, día del comerciante tengo que hablar con el aunque no sé si están vendidas las cajas los champiñones ¿dónde los dejo? tengo algo más que dejar por aquí los fertilizantes tengo que dejarlos arriba igual que las turbas Voy a dejarlo aquí, tío Tengo que hablar con el comerciante Vale, voy a dejar el fertilizante arriba Donde los vinos, donde las uvas, perdón Y las turbas también Y vamos a hablar con el El molinero, luego el comerciante Hacemos lo de la daga, hablamos con Cori Madre de Jesús, cuántas cosas al mismo tiempo Me encantaría ver esas tres Hostias, que está todo listo ya Está todo listo ya, perfecto Pues esto lo dejamos aquí, esto aquí Esto aquí ¿Y esto? Ahí está Acercarse todo Me hago de oro, tío Con el vino, increíble Lo único que el vino no aumenta según el nivel de tu taberna O sea, supuestamente viene más gente y tal Pero vamos Debería mejorar el precio también Digo yo Vale Tengo fertilizante de tiempo De calidad Ok Fertilizante de calidad Ok El último Vale Ta-ta-tan-tan Uh Vale, esto lo dejamos por aquí Esto me lo tengo que llevar para abajo para hacer más compost Y lo del vino y todo lo demás Pues ya lo haré, tío Vamos a hablar con el molinero primero Ya que estamos por aquí A ver qué me pide ahora el molinero Porque no veas La daga ya la tenemos Eso es maravilloso Nos falta lo de Digus El medallón Y lo del molinero Las ganzúas A ver qué me pide este tío Igual me pide Cerveza Quizá Necesito el alcohol ¿Cómo se hace el alcohol? Sobre las ganzúas antiguas Sea lo que sea Lo que quieras Guárdalo para que la próxima vez Hoy estoy Que muerdo Vale, necesito que me preste las ganzúas Que está sujetando De eso nada Es la única pista Figúrate Un bandido roba la invitación Era una invitación Para participar en el espectáculo Cómico de la ciudad He superado 5 rondas clasificatorias Para el concurso Y pagué 6 sobornos ¿Cuándo descubriste Que habían robado la invitación? A ver, cuando volví a casa De la taberna Vi estas ganzúas en la cerradura El resto ya lo sabes Mira, si recuperas mi invitación Las ganzúas serán todas tuyas Para empezar Puedes examinar la zona Que rodea mi casa Y el molino Pues soy yo, tío ¿Soy en los Holmes o qué? A ver ¿Tarta? Alguien debe de haber Hecho un picnic aquí Hace mucho tiempo A jugar por el Mo Joder, pues soy el puto Sherlock Holmes Uh, me han dado 30 de dinero Sabía que hoy sería un gran día No te acerques más O te atacaré Oye, ¿por qué te escondes aquí? No sé si puedo fiarme de ti ¿Eres amigo del molinero? La verdad es que no Solo somos socios de negocios Bien, el molinero es mi archienemigo Y estoy aquí para descubrir Su plan siniestro Mira, ya he encontrado Un anzuelo sospechoso aquí Está claro que no está en sus cabales Pero este anzuelo apunta hacia el farero Vale, hablemos con Cory ¿Este quién es? Hablamos con Cory Esa es la daga Cory, ¿te has planteado Convertirte en un varón gitano? Mmm, tienes que haber oído hablar De esa daga ¿También intentaste quitarla? No, llegué muy tarde ¿Lo hiciste tú? Lo intenté a la mitad de la noche Pensaba vendérsela a uno de los gitanos Pero no conseguí sacarla ¿Sabrá tres algo? A ver Nada, preguntarle a tres Tengo que hablar con el farero Tengo que tirar piedra al faro, supongo A ver ¿Qué me cuentas? Tres ¿Te has topado con un arma antigua en el bosque? No, lo siento Pero estoy ocupado lavando champiñones Espera ¿Con qué estás cortando los champiñones? Suelo usar un cuchillo Pero esto lo perdí esta mañana Por suerte encontré una vieja daga clavada en un tocón Toma, puedes quedarte con ese trozo de chatarra si quieres Daga excepcional Qué raro Acabo de hablar con el futuro varón gitano Daga excepcional A ver, hablar con el dragón El dragón, el varón gitano Y con el farero ¿Dónde estaba el varón gitano? ¿Estaba por aquí arriba? ¿Sí, no? Aquí ¿What? ¿Con quién tengo que hablar? Hacer alcohol O pedirle un poco a Sierpe ¿Vale? ¿Y qué hago con la daga? ¿Qué hago con la daga? Ah, la daga la venderemos Supongo, ¿no? Supongo que la daga la venderemos Porque dijo que Cressbolt Que era muy cara ¿Se la puede vender al comerciante? ¿O se la vendo a Cressbolt? No sé si vale para algo La daga, la verdad Para algo más Que para eso Quiero hablar con el comerciante Antes de que se vaya Ahí va No está mi en solo favorito ¿Dónde estás, bonito? Bueno, por suerte Tengo muchos anzolos favoritos Está claro que es él ¡Eres un ladrón! Devuelvele su invitación al molinero ¡Nunca! Es un fraude Los chistes que cuentan El espectáculo cómico Son míos Deberían invitarme a mí No a él Gracias a él He perdido mi oportunidad De convertirme en un cómico famoso ¿Sabes qué? Podría organizar un espectáculo cómico En mi taberna Y tú podrías actuar allí ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Ojo, mi salvador Deja que te dé un beso Pero tiene que haber Una batería O de lo contrario Mis chistes no harán gracia Deja de pedirme cosas Vale Vamos aquí Caballo fiambre ¿Cómo fue la cena? ¿Por qué no puedo preguntarle esto? Ah, vale, 70 Hablemos de negocios Ah, aún no se han vendido las cajas Eh, el tenedor salado He oído rumores De que tienes un tenedor salado He llegado a un punto de mi vida En el que necesito desesperadamente Un tenedor salado La verdad es que este tenedor salado Es muy importante para mí Es una de las cosas Que encontré con mi hermano Estábamos buscando la comida En el vertedero de la ciudad Cuando encontré este tenedor Creo que salió de la gran explosión Soy de una familia muy pobre Y este tenedor me ayudó A convertirme en quien soy ahora Me pasé horas mirándolo E intentando imaginar Para qué sería Decidí viajar en busca de respuestas Así que me fui de la ciudad Descubrí que los tenedores Se usan para comer También aprendí muchas otras cosas increíbles A veces hasta pienso Que el tenedor hace que la comida Sepa mejor Ahora estoy en un punto Ahora estoy en un punto De comenzar una nueva fase de mi vida Podría regalártelo Pero antes quiero asegurarme De que eres digno del regalo Buah No le voy a dar esto Se lo voy a dar La próxima semana Porque las cajas Se habrán vendido Ya la próxima semana Seguro Estas de aquí ¿Vale? Y cuando las vendamos Pues ya podré decirle a este ¡Ey! Que se han vendido GG well play Vale, hablemos con Cresbolt ¿Se lo puedo vender a él? ¿La daga? Nope ¿Qué hago con la daga, chavales? ¿Se la puedo vender al comerciante? Si no, pues ya averiguaremos Para qué vale Nope No se la puedo vender Ey, ¿puedo vender las hamburguesas? Nah, muy poquita Para qué es la daga Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Puedo hablar con Sierpe A ver si me da el alcohol O fabricarlo yo ¿Cómo se hace el alcohol? A ver gente Un momento Gravellar Wiki Alcohol Ahí va Lo he escrito mal Alcohol ¿Vale? ¿Cómo se hace? 15 de alcohol ¿Cómo? Se lo pedirá a Sierpe No, no me queda claro Cómo se hace Voy a ir a la taberna A ver cómo se hace el espectáculo El espectáculo cómico ese Pero igualmente me pedirá fe Y folletos Por lo cual Tengo que esperar Una semana entera Ahora llega el día de Sierpe Y le puedo pedir al alcohol A él Ay, perdón Uy, dinerito 20 de plata Eh, festival de cementerio Monólogo cómico Tengo que hacer esto Tengo las dos estrellas ya Canción Buah, necesito 5 estrellas Porque esto me imagino yo Que se consume, ¿no? Eso se consumirá seguro Al usarlo Bueno, la canción No tengo que hacerla realmente O sí Porque la canción No, no hace falta la canción Ya me dio Cressball Ya me dio la daga Y ahora Para conseguir El medallón Y todo el alcohol Que me da Sierpe Y para conseguir Los otros Las ganzúas Tengo que hacer El espectáculo cómico Simplemente Tengo que hacer esto Pero me hace falta la fe Vale Pues voy a casa No tengo esto Pues voy andando Voy a casa Y tengo que Poner las uvas A hacer vino, ¿vale? Para vender más Es que mientras más vino venda Más estrellas consigo Y las necesito Y tengo que hacer Tengo que hablar con Sierpe Así que tengo que dejar pasar El día Para que me dé el alcohol Y conseguir el medallón No creo que consiga Las dos cosas hoy Bueno Puedo dejar pasar el tiempo Buscar la fe Sí que se puede, sí La uva aquí El composto que es dejarlo arriba Creo que tengo para hacer Cuatro De vino O sea, perdón, dos a la vez ¿Verdad? Sí Fantástico, tío Estupendibility Mira, tengo un montón de piedra Voy a partir esa piedra Para luego ponerme a Por cierto, ya cambié el mazo ¿Vale? Que me dijiste No, Jerry, tienes un mazo de hierro equipado Ponte el de piedra, tal Ya lo hice Es verdad Tenía el mazo de hierro en el baúl Pero es que no sabía para qué era No sabía que tenía que equiparlo Para mejorar la eficacia del trabajo No tenía ni idea, fíjate Soy un retrasado Ah, hay piedritas Tengo un montón de piedra ya Lo que no me han traído es mármol, eh Necesito zombies Bueno, creo que no me han traído mármol, ¿verdad? No, no me han traído mármol Voy a dejar esto aquí arriba Igual debería plantar más enredaderas Y más uvas Para hacer más vino ¿Vale? Y conseguir más estrellas Porque seguro que más adelante Me van a pedir más espectáculos de taberna Seguro Para conseguir las... Los objetos que me pidan Seguro, tío Porque claro, la taberna es el... La mejora principal de... Del juego De la expansión Así que todas las misiones seguro Que confluyen allí ¿Cuánto le queda esto? Bueno, acaba de empezar Todavía le falta Vale, hablemos con cierpe A ver si me ayuda con el alcohol A ver qué me pide cierpe, tío Es que todo el mundo me pide algo No me puedes dar las cosas De buena voluntad, ¿no? Tienes que pedirme algo Vale Oye, collar, nada Ritual, nada ¿Cuál va a ser mi última tarea? Ahora tenemos el medallón de un cazador Todo empieza a cobrar sentido Te ayudaré a abrir la puerta Para acceder al nivel 11 Necesito que te adentres más Y me traigas una manzana dorada ¡Ah! Mira, no íbamos a poder Seguir avanzando a la mazmorra Porque había que llegar a esto Vale Es la última cosa que necesito La manzana dorada Esto me lo vende Cloto Por 10 de oro Pero no la voy a comprar, evidentemente Tengo que llegar al nivel 15 De la mazmorra, tío ¿Sabes qué puedo encontrar alcohol por aquí? Ni idea Pero conozco a alguien que sí lo sabe ¿Me puedes decir cómo encontrar a esa persona? Ese tipo me debe una Seré un placer extorsionarlo Tu alcohol llegará dentro de una semana Pues nada, gente ¿Qué hacemos hoy? Si el alcohol me llega en una semana Y el espectáculo no puedo Porque me falta fe Lo que voy a hacer es Hacerme un piso de la mazmorra Y avanzar un poquito aquí Porque no hemos avanzado en nada En la mazmorra Episo 9 Me faltan todavía un montón de niveles ¡Hostia! ¿Qué es eso? Bueno, este es el ataque así Gelatina negra Gelatina negra ¿Qué se hará con eso? Vale, un camino por la izquierda Otro por aquí Hay muchos caminos No, eso es plata Quiero oro Me gustaría oro Bueno, la plata se la puedo vender al mercader ¡Madre de Jesús! ¡Cuánta gente! ¡Ah, que había un bicho aquí! ¡Tú, que me da lagasos y todo! Me matan Bueno, estoy un poco a lo loco, la verdad ¡Que me matan, tío! Vale ¿Me llevo las telarañas? ¿Para qué van las telarañas? A ver, esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar No cojas eso, por favor ¡No! ¡No! ¡Suéltame! Pues nada, fuera Joder, me han metido una paliza, eh Se me caían hasta los FPS, tío De la cantidad de bichos que había ahí dentro ¡Hostia, qué horror! ¡Vaya paliza me mete el de la gelatina negra! Vale, easy Ok Tengo que hincharme a cerveza y todo, eh Para curarme ¡Madre mía! Pero vamos a... Joder, se están pasando ahí demasiado Espera, que igual por ahí termino el nivel Voy a explorar esto aquí ¡Oh, oro! ¡Tú, que no tengo para curarme! Lo único que tengo es vino para curarme Y gastarme si el vino me duele Igual sería lo suyo Fabricarme unas potis de vida, ¿no? Puede estar bien unas potis de vida chatarra Voy a tirarlo A ver si me puedo pasar el nivel, tío Sin tener que tirarme otro vinito Gastarme si el vino me duele un montón La verdad Y esos son el piso 9 Imaginabas el 15 Me matan, tío Gente, me muero Me matan, tío Me han reventado Me han reventado ¡Qué putada! Creo que me tengo que hacer potis de vida, eh Y la espada de gemas esta Igual me rentaría también A ver, voy a organizarme esto Hostia, me han hecho un bukaque ahí entre todos Que me han iniquilado la vida, la verdad ¡Uy! Vinito, oro, vinito ¿Qué podemos dejar? Voy a tirar este de fe, fíjate Voy a dejar 30 Me quedo con 18 Voy a positar todo esto Joder, me han metido una paliza Y creo que no hay armas mejores, eh Esto aquí Esto no va aquí La gelatina negra, ¿para qué valdrá? Polvo caótico Esto aquí Las alas también Tengo que depositar algo aquí Los polvos van abajo Esto va arriba Uh, este ha terminado con los libros Un libro azul Te lo han marcado Te lo han marcado, loquete Ok Esto aquí Esto aquí Te voy a positar algo más aquí Esto lo voy a tirar 25 Esto lo voy a tirar también Me voy a poner a escribir más Ponte a escribir más Ponte a ser dos Igual debería poner un zombie mejor Porque ese igual es un zombie bastante pocho Que tarda un huevo en hacer una Un libro, eh Tiene muy poquita eficacia, creo Ese tío Tarda muchísimo Pero muchísimo Entonces Esto aquí Esto aquí Voy a forjar esta plata Esta agua me estorba Esta agua me estorba Y voy a poner a forjar esa plata Lingotes de plata Que eso se lo vendo yo Al mercader Y lingotes de oro Perfecto También me hacen falta Pa, 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 pam Pa, pa, pam Pam, pam Vale Vale, gente Por aquí lo dejo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer Para el próximo episodio? Voy a farmear Lo que haga falta farmear Creo que voy a hacerme la mazmorra Fuera de cámara ¿Vale? Porque hacerla Es un puto coñazo Y más dinerito Para comprar la documentación Y avanzar con cantías El cementerio Buah, tengo mucho que hacer, eh La canso del morinero La fe Tengo que levantar zombies El espectáculo cómico Hay que hacer una cantidad de cosas Que es una locura Espero que os haya gustado el episodio Dejadme consejillos Nos vemos en el siguiente Chao Chao